Sí, buenas tardes, estamos con María Elena Zavala, María Elena, vas con César de Quindío Antúrano, Buenavista Quindío. Te va a hacer un cheque de seguridad en cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a hacer muy bien, María. Cuando yo te diga un, dos, tres, vamos a empezar. Vamos a correr allá. Ok. Me va a hacer un peón de mi celular, espere. ¿Viste María? Un, dos, tres, vamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta es la llamada Libertad. Esta es la llamada Libertad. Sí, total. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos muy alto! Un viento espectacular, un clima ¿Será que podemos cruzar el cielo? ¡No estamos tocando! ¡No estamos tocando! ¡Vamos! ¡Prima de inviernos! ¡Es sobre! ¡Guau! ¡Vijos, Marja! Marja ya está Calarca Armedia, Barcelona, el aeropuerto y las de Baira. Hacia allá caeció ya Valle del Tau. Mira el río. Ese río, Valle del Tau. Adelante. Ya está. Ah, listo. Ya. Ya. La experiencia que está aquí, en la U. Para que mi. Ahora me ha dado cuenta de que. Debe. 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 ¿Qué es lo que está pasando? No sólo está en la nombra Ahí está a la derecha A la derecha No pude la, no puedo A la derecha No puedo hacer la derecha ¿Qué te parece?